Muy buenas gentucillas, ya tenemos a los 16 participantes para la Red Bull Uruguay 2021. Se acaba de dar la lista y os la doy a continuación. La lista está compuesta por Y no, no está Harry. Ya os digo yo que Nista o Workplay llegan mínimo a semis, para mí están un nivel por encima del resto y desde aquí se les apoya. Indicadme para vosotros quién creéis que llegará o se llevará a la final y representar a Uruguay en la internacional. O quién creéis que debería de estar en la lista y no está o a quién quitaríais. Eso ha sido todo mi gente, yo me despido, nos vemos en la próxima y adiós.